Bueno, en este momento nos encontramos desde el municipio de Monterrey, cubriendo por supuesto las importantes noticias que se brindan en el departamento de Casanare. Por eso estamos en contacto con Giovanni Calderón, el ex concejal del municipio de Monterrey. Bienvenido a este espacio Prensa Libre Casanare. Cuéntenos cuál es la nueva de hoy. Gracias Sofía, pues gracias al espacio también que nos da Prensa Libre. Bueno, la nueva de hoy es que tenemos al gobernador que está a punto de llegar para la entrega del SENA, hacer una visita y hablar todo lo que corresponde al tema del SENA. Tenemos a la directora aquí regional del SENA, la doctora Giovanna, y pues también a la delegación. También aparte de eso tenemos las mesas de trabajo para el desarrollo del plan, perdón, el plan de desarrollo departamental. Entonces, pues eso es lo que está pasando en Monterrey. Bueno, hasta el momento, ¿cómo se entrega esta obra del SENA? Contémosle a la comunidad en qué consiste, desde hace cuánto tiempo están esperando por esta obra que va a fortalecer la educación. Tenemos desde el año pasado, desde el periodo pasado, estábamos esperando la obra. Se hizo una entrega simbólica, una inauguración simbólica en el periodo pasado, pero realmente es en este año donde se va a entregar y donde estamos esperando la dotación del SENA antes de que acabe, de que se termine el primer semestre de este año. Entonces, eso es lo que queremos también que hoy se hable, los programas que se van a solicitar para que vengan aquí al SENA y que podamos explotar esto de la mejor manera. Bueno, ¿de qué manera va a beneficiar a esos jóvenes del municipio de Monterrey? Sofía, el impacto hacia Monterrey a través del SENA es grandísimo, porque es que no es solo a la juventud de Monterrey, no es solo a los regiomontunos, sino también a todo su alrededor. Y yo creo que es gran parte del departamento también que vendrá a Monterrey a participar de los programas que ofrezca el SENA a través de estas instalaciones. Pero la economía de Monterrey se va a beneficiar en torno a un escenario como el SENA, a todo lo que tiene que ver con la formación y la educación de Monterrey. Bueno, hablemos un poco de la infraestructura. ¿Cómo está dotada? Eso es parte de lo que hoy se quiere hacer, ¿sí? Pues la infraestructura apenas de temas de muros es excelente, ¿sí? Lo que queremos es ver la dotación que va a tener cada una de las aulas y de acuerdo a los programas y las modalidades que se vayan a impartir aquí también en el SENA. Bueno, las personas pues por supuesto estaban esperando esta obra desde hace mucho tiempo y va a significar un avance en la educación para Monterrey y para Casanare. Cuéntenos ahora sobre el plan de desarrollo, ¿cuáles son esas necesidades que ustedes desde el consejo van a llevar a que sean escuchadas por el gobernador? Estamos escuchando a las comunidades y hay muchas necesidades en Monterrey. Tenemos necesidades en el tema vial en la parte rural, ¿sí? Nuestros campesinos necesitan mejores vías. Tenemos necesidades en el tema de la seguridad en el casco urbano y también fuera de Monterrey. Hoy tenemos necesidades para programas para la juventud, los adultos y creo que todo eso es lo que va a quedar establecido hoy en las mesas de trabajo de este plan de desarrollo departamental. Es también lo que estamos trabajando a través del consejo para llevar al plan de desarrollo municipal a través de nuestro alcalde Alejandro Ballesteros. Bueno, una invitación a la ciudadanía. Pues invitamos hoy a toda la ciudadanía a ser partícipe de las mesas de trabajo para la formulación del plan de desarrollo departamental y que vayan al CIC, al CIC y participen y hagan sus aportes a los líderes que vayan, que no se queden porque esto es de todos, ¿sí? Muchas gracias.